Para el sonido de sorrosura, gracias por esas palabras de sonido de sorrosura que me hizo llegar, no cae de duda, esas palabras motivan a uno. Tenemos una invitación el 28 de octubre, dice, allá en el barrio de, dice allá, en el barrio de Cancha, que se ve casi no escribió, nada más se entiende, sonido de Subway, Canadá, sonido Pancho, todo gratis, 100% mejor que por eso, como su apoye, entonces, allá en el barrio de, bueno, no se entiende. Ahorita le decimos, el barrio de Zapalapa, pues escríbelo bien, carnal. Vamos a bailar una salsa brava, jóvenes, una salsita brava, aquí está la 14, por favor, una salsita brava que quiere dedicar para la gente de Peñal de los Baños, para la gente de Tolquina la Bella, para los mayas forever, inseparables de la reforma del Club California, siempre Candela, muchas gracias. Llegaron los inseparables, dice, para Salina Lejana, para el Pinocho, para la Rosa de la Mullís, para los amigos de Santa Marta Catitla, para los dos de corazón, muchas gracias. Para los amigos de Pirámides de la Presa, para el amigo Maca, para el Tengo y el Popolo, presente con nosotros. Muchas gracias, vamos a bailar un tema de la música brava, jóvenes, esto nos dice la salsa milénica. Venga sabroso, eso es para ustedes, sonido de libertad, todos los bailarines, los que no sepan bailar, también báyanla porque esto es sabrosa, es una descarga, se llama La Pirámica, aquí va. Venga sabroso. Y Luzo Candela. Ándale. Aquí viene el ritmo, ¿eh? Aquí viene el ritmo. ¡Vamos, dice! ¡Paparoso! Ese populoso, bote. ¡El doble de Cuauhtémoc Blanco! ¡Se viene el ritmo! ¡Venga bailar, mi rumba! ¡Venga bailar, mi rumba! ¡Venga bailar, mi lénica! ¡Venga bailar, mi rumba! ¡Se viene el ritmo! ¡Venga bailar, mi rumba! ¡Venga bailar, mi rumba! ¡Venga bailar, mi lénica! ¡Venga bailar, mi lénica! ¡Venga bailar, mi lénica! ¡A todos los bailadores! ¡Que le gusta a Guarantoni! Un saludo de la Juventud es por la Luna Colón, de la Marina Colônica de Andoles, un presidente de Valle de Toluca, de Alegre de Rubas, de Los Ángeles Cervos, de El Chino, y algo, un sonido de Pabllo, café, el sonido de San Juan de San Juan, el sonido de San Juan de Borro, Puerto Rico está gozando, mi salsa que me encanta. Buen sonido y eso va. Chavoso. Organización Estrellas Romperas. Vamos a la calle de Chihuahua. Nos vemos el domingo de Chihuahua. El oso candela. Venga, rico. Bueno, muy un placer. Especial, verdadero oso candela otra vez. A la charla de portoso partido. Ese es para el Cheque, Cheque Valencia. Para la truza. Esa es la chihuahua. Para el equipo de la izquierda, el poquito. También en el salón. Organización Catania. A tal vez el oso candela. Venga, rico. Esos fueron dos locos. Jorge Jorge Frosso. Y el oso candela. Progreso de la candela. Nada más. Esa es la tiza. El chico al martillo. Ese es el chavo. Que Cheque. Quien es el candelazo. Y el oso candela. Una cumbia rasposa. Jorge el porte. Con los inseparables. ¿Cómo dice? ¡Ándate! Organización de grupos Organización de Vieta Branco Artesanaluca La Sancita Brava La gente Brava La Mása ¡Qué rega Rimo! Vale, coño mano de la masa Vale, vale, vale Me quiero otro when a la caja Me da desde el punto de enfilice o algo Y las rayas me dejaron No hay fedas Más o menos Kajemma Santamaría Colopa ¡Mamen, Amosobor! Laura Alicia Y Monseñor Monseñor Como dice Llegando en el bar Diciembre con 12 ¿Cómo lo dice? Llegando sabroso La sabrita Super Charly Mátale Llegando en el canso de Sofía La sabrita Super Charly Si a ti te gusta la ruta La batallón 74 Pues el Fernando Exilugo Llegando en el canso de Sofía La sabrita Super Charly Llegando en el canso de Sofía La sabrita Super Charly La sabrita Super Charly Llegando en el canso de Sofía Salsa buena, allí la baila, hasta mi abuela, la brada milenica te invita a bailar, la brada milenica te invita a gozar. Yo tengo más y viene fanático, yo tengo más y vamos con una cúpula frososa, una cúpula rasposa, viene fanático.